Buenas noches a todas, a todos. En el programa de hoy, del Espacio Rojo y Negro, lo vamos a dedicar a la revista Libre Pensamiento, al nuevo número de la revista Libre Pensamiento que acaba de aparecer, que como sabéis es una revista oficiada por la CGT y que tiene un dosier, en este caso dedicado a las enseñanzas vivas de mayo de 1937. Se cumplen exactamente ahora en estas fechas 80 años, perdón, el 80 aniversario de estas jornadas lamentables y sangrientas y conflictivas que se produjeron en mayo de 1937 en las calles de Barcelona y en algunos otros lugares y queremos ver de qué manera esas jornadas tuvieron influencia sobre lo que fue la revolución social que se había puesto en marcha en julio de 1936, qué evolución incluso significaron o qué influencia tuvieron sobre el propio desarrollo de la guerra civil y sobre todo qué lecciones podemos aprender de aquellas lamentables jornadas. Como digo, la revista abarca ese dosier y por supuesto muchas más cuestiones relacionadas con cultura, poesía, etcétera, pero me interesa centrarnos en el mismo. Para ello contamos aquí, le agradezco la presencia a cuatro grandes personalidades dedicadas al mundo de la historia y de la formación y que han contribuido y han formado parte de artículos que han compuesto este dosier. A mi derecha se encuentra Julián Vadillo, profesor y doctor en Historia por la Universidad Computense de Madrid, especializado en Historia del Mundo, del Movimiento Obrero, autor de enumeradas publicaciones desde hace tiempo y por resaltar alguna de ellas, por ejemplo, Aproximación a Mujeres Libres, El hilo roja y negro de la prensa confederada, octavo aniversario del periódico CNT o su más reciente libro, Por el pan, la tierra, la libertad, el anarquismo y la revolución rusa. Es también articulista, congresista y conferenciante sobre la historia del movimiento obrero y el anarquismo, habiéndose ilimitado, por ejemplo, por Paul Preston en la London School of Economy y me interesa también resaltar su trabajo en pro de la recuperación de la memoria histórica, la represión franquista y es, por tanto, un miembro muy colaborador con los movimientos memorialistas. A mi izquierda se encuentra José Luis Gutiérrez, profesor también de la Universidad de Cádiz, estudió filosofía y letras y psicología en la Complutense de Madrid y doctor en Historia. Es también una de las personas más que políticamente escribe e investiga sobre el anarquismo y la historia del movimiento social en Andalucía. Ha escrito escenas de libros y, por resaltar algunos de ellos, La tiza y la palabra y el papel, una biografía del maestro anarquista gaditano José Sánchez Rosa, por ejemplo, Casas Viejas, del Quirme a la Esperanza o Valeriano Orobón, Anarcosindicalismo y Revolución en Europa. También es un prolijo conferenciante, congresista, articulista e investigador en proyectos como, por ejemplo, el Canal de los Presos y, fundamentalmente, también en el proyecto ingente que supone la página web y lo que abarca esa publicación, como son todos los nombres, del que luego nos puedo comentar algún aspecto. A nuestra derecha también se encuentra Agustín Guillamón, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Desde 1993, editor de la revista Balance, cuaderno de historia del movimiento obrero y revolucionario de carácter y vocación internacionalista, con especial internet recuperada, como nos comenta, a los malditos de la guerra civil española. Que luego, si lo desea, nos puede comentar. También ha publicado numerosos libros y, por destacar algunos de ellos, Barricada en Barcelona, en el 2007, Los Amigos de Durrut, Historia y Antología del Texto, o el más reciente, Insurrección, La Sangrienta Jornada del 3 al 7 de mayo de 1937, Hambre y Violencia en la Barcelona Revolucionaria de 2017. Por terminar, decir que siempre con el objetivo de arrebatar la historia, la incultura del olvido, la falsificación política o el academicismo universitario, porque sin una teorización de la experiencia histórica del proletariado, no existiría teoría revolucionaria. Y, finalmente, agradecer también la presencia de Paco Marcellán, miembro del equipo de redacción de la revista, al que le agradecemos especialmente su presencia aquí, puesto que ha sido el coordinador del dossier de esta revista. Y, como sabéis, es catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid, investigador comprometido con la cooperación internacional en países emergentes, como la de Latinoamérica y el Magrés, que también cuenta con una amplia gama de publicaciones especializadas y afiliado al sindicato de enseñanza de la CGT desde el principio. Como digo, le hemos pedido aquí que participe en representación también de otros componentes de ese dossier de la revista, pero que no puede venir, como por ejemplo el caso de Octavio Alverola, que por su edad todavía tiene la cabeza muy bien puesta y muy bien lúcida, pero la movilidad la tiene bastante reducida. Así que muchísimas gracias a los cuatro, agradeceros el esfuerzo que supone participar en un programa de este tipo y, como digo, agradeceros la presencia en este programa. Bueno, si os parece, antes de comenzar lo que sería el debate y lo que sería la presentación de este dossier, podemos ver un vídeo de unos minutos que nos han preparado en el equipo técnico. Se cumplen ahora 80 años de los trágicos acontecimientos de mayo de 1937 en las calles de Barcelona. Centenares de personas, fundamentalmente del Movimiento Libertario y del Partido Obrero de Unificación Marxista POUM, murieron a manos de las fuerzas republicanas dirigidas en gran parte por el Partido Comunista. ¿Qué se jugaba en las calles de Barcelona? ¿Ganar la guerra o hacer la revolución? El pueblo, que se había organizado alrededor del Movimiento Libertario logrando parar el golpe militar, había comenzado de inmediato a hacer la revolución, deponiendo el orden institucional y construyendo una sociedad nueva. Pero los hechos de mayo del 37 acabaron con el corto verano de la anarquía. ¿Por qué? ¿Qué significó para el Movimiento Libertario la entrada en el gobierno de la Generalitat y la República? Después de aquello, el Movimiento Libertario salió profundamente dividido. Esta división se extendió a la CNT en el exilio y le hizo perder capacidad de influencia e implantación entre la clase trabajadora y la sociedad en su conjunto. ¿Qué hemos aprendido de todo aquello? ¿Cómo nos afectan esos hechos hoy? Bueno, como hemos visto en ese vídeo, que agradecemos al equipo técnico, creemos que ahí están las claves de lo que pretendemos que sea el conocimiento de esas jornadas, del 3 al 8 de mayo del 37, jornadas trascendentales para lo que es la revolución social, como digo, y en la contracede de la propia guerra civil. Si os parece, podemos comenzar con tu contribución al dossier por parte de Julián, Julián Vadillo. El dossier ha participado con un artículo que se llama El camino del Puch, de 1937. Y ahí plantea fundamentalmente que lo que se estaba ventilando en ese momento era el control por parte de la organización antifascista del Movimiento Obrero, fundamentalmente. Buenas noches, en primer lugar, y agradecer la invitación al equipo de Libre Pensamiento y de Rojo y Negro a este programa. Yo creo que una de las cuestiones que hay que dirimir alrededor de la historia del movimiento libertario, del movimiento obrero en general, es la ruptura de los lugares comunes que se han ido generando a lo largo de la historia. Unos lugares comunes en los que nos hemos sentido muy cómodos a la hora de analizar el movimiento revolucionario, el movimiento obrero, pero que sin embargo, cuando nos acercamos a las fuentes primarias de ese movimiento obrero, a lo que fueron los debates reales de los movimientos en aquel momento, nos damos cuenta que había un problema, un problema de que no eran todos esos compartimentos, esos bloques estancos que nos han intentado decir los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los republicanos, etc., como si fuesen unidades monolíticas que todos pensaban en una misma línea. Para mí, los sucesos de mayo del 37, ese puig que se da en Barcelona, digamos, es el culmen o el epicentro de unas luchas que se llevaban desarrollando ya durante todo el periodo republicano y que participan actores que se han ido formando a lo largo del periodo republicano. La CNT tenía una larga trayectoria, durante la república tiene unos debates importantes sobre cuál tiene que ser el modelo organizativo, pero para mí, de todos esos debates, el nodal es el Congreso de Zaragoza de 1936, donde la CNT saca en claro tres puntos clave. El primero es la unificación con los sindicatos de oposición, los treintistas que habían salido entre el año 31 y el año 32, vuelven nuevamente a la Confederación Nacional del Trabajo, excepto el partido sindicalista de Ángel Pestaña, que se mantiene independiente, con lo cual la organización CNT, con el golpe de estado de julio del 36, es una organización que está unida, es un bloque único, un bloque unido. Por otra parte, la CNT debate qué ha sucedido en el primer bienio republicano, las insurrecciones de Casas Viejas, las insurrecciones en las que los libertarios han participado y consideran que esa estrategia ha sido fallida y que, por lo tanto, lo que hay que es caminar hacia un pacto revolucionario con la Unión General de Trabajadores, no hay otra manera de poder combatir al capitalismo que no es con un pacto o una alianza de las dos organizaciones integrantes del movimiento obrero. Y, en tercer lugar, debaten algo que se ha sobredimensionado, que es el concepto confederal del comunismo libertario, que en realidad era una guía dentro de todo ese concepto, pero que no era un programa revolucionario en ningún caso. Y, sin embargo, se les queda en el aire o en el tintero una cuestión que no habían debatido ni hasta ese momento ni lo hicieron después, que es la correlación de fuerzas. ¿Qué sucedería, en caso de un estallido revolucionario, con aquellos que no piensan como los anarquistas? El movimiento libertario tiene unas opiniones, pero los socialistas, los republicanos, etc., no. Y aquí es donde generará un conflicto cuando estalle la guerra civil en julio de 1936. Y, por otra parte, el otro gran actor será el comunismo, el Partido Comunista de España, que hasta abril de 1931 había sido una fuerza testimonial y marginal dentro del movimiento obrero, no tenía una estructura fuerte, no era un partido que tuviese una raigambre importante dentro del movimiento obrero, pero que, sin embargo, a lo largo de la República va variando sus posiciones y al final se va a hacer con un espacio dentro de ese movimiento obrero. Lo va a hacer con distinta visión que la CNT. Al no tener raíz histórica es mucho más complicado su camino. Lo intentará primero controlar la CNT, luego creará su propio sindicato, la CGTU, luego volcará influencias sobre la UGT, intentará llegar a acuerdos con el Partido Socialista para una unificación. Lo consigue en dos fases. La primera con las juventudes socialistas. Unas minúsculas juventudes comunistas acaban cooptando a las juventudes socialistas y otra en Cataluña con el nacimiento del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Y cuando se estalla la guerra civil podemos decir que el Partido Comunista es un partido unido que tiene un programa claro de cómo tiene que ser una guerra en caso de una guerra, cómo tiene que ser un Estado, etc. Y esas dos posiciones eran las que colisionarán. Y el Partido Comunista que había cogido todo el espacio político de esos republicanos burgueses presentándose como el partido del orden, que está cooptando todo el espacio del Partido Socialista Obrero Español que en ese momento está dividido hasta en tres ramas dentro del movimiento obrero, el siguiente paso que tiene que dar es asaltar las estructuras de la propia organización anarcosindicalista para el control del movimiento obrero. Y yo creo que mayo del 37 es una de las lecciones o una de las líneas que hay que investigar con mayo del 37 es esa que tendrá episodios precedentes y tendrá episodios posteriores como por ejemplo el golpe de Casado en el 39. Vale, pues muchas gracias por la brevedad y por ajustarnos a los tiempos previstos. Y si os parece, el procedimiento que vamos a seguir es, le pasó la palabra a José Luis, comenta algún aspecto de su artículo y luego finalmente tendremos un debate. Entonces, José Luis, tu aportación al dosieres le llama el freno definitivo de la revolución. Entonces, el punto de partida es que mayo del 37 supone el desplazamiento de la iniciativa política social obrera del sindicalismo a los partidos políticos. Eso tiene una trascendencia significativa. Bueno, en primer lugar, buenas noches y daros las gracias por contar conmigo tanto para la publicación de la revista como estar esta noche aquí. En realidad, yo lo digo de esa forma, que es el momento final de la expansión del proceso revolucionario, pero eso es más bien una forma de hablar de un historiador que tenemos tendencia a poner principios y finales a procesos que en realidad no tienen esos principios ni esos finales. Lo que sí es cierto es que mayo del 37 es lo suficientemente significativo por el volumen que alcanzó el conflicto y por el lugar geográfico en Cataluña y en Barcelona, en concreto con mayor virulencia, donde se produjo, puesto que era una de las zonas de mayor presencia de la organización y del mundo libertario, y por eso, de alguna forma, se puede utilizar como un elemento para marcar el proceso. Porque mayo del 37 para mí tiene un contexto a corto plazo y unas consecuencias. Como ha dicho bien Julián, hay que meterlo dentro de ese proceso de reconducción de lo que había sido el proceso revolucionario del verano del 36, tanto para la zona gubernamental como para las fuerzas que actuaban en la zona gubernamental. Es decir, la guerra civil no comienza como una guerra, sino comienza como un golpe de Estado fallido que termina convirtiéndose en un conflicto bélico, en el cual la zona donde ha fallado el golpe, donde ha sido derrotado el golpe, pues en esas zonas hay diversas fuerzas presentes, como ha resumido muy bien Julián, con distintos proyectos. No es el mismo el proyecto republicano, ni el socialista, ni el anarquista, ni el comunista. Como tampoco, y yo creo que hay que hacer hincapié en ello, el proceso revolucionario es atribuible en exclusiva a ninguna organización. Yo creo que es un proceso mucho más plural, mucho más complejo, donde participan, donde hay que aplicar, en mi opinión, el microscopio en los lugares concretos para encontrarnos sorpresa como en algunos sitios participan republicanos, socialistas, libertarios, juntos, incluso en alguna ocasión comunistas, y en otros sitios no. Por lo tanto, no se puede hacer una visión general o dar una visión general y muy cerrada, sino que es un proceso muy plural, es un proceso muy complicado y donde resulta difícil sacar conclusiones generales. Pero sí, en principio, en mayo del 37, es el final de esa onda expansiva revolucionaria que comienza en el verano del 36 y que, aunque va a durar en diversos aspectos, podríamos decir que la revolución dura hasta el mismo momento en el que esas localidades o esas zonas son ocupadas por los golpistas, sí se puede decir que, en líneas generales, la balanza de alguna forma ya queda inclinada hacia el lado que había planteado la cuestión como guerra o revolución. Yo creo que es un falso debate ese de guerra o revolución. Posiblemente, si no hubiera habido revolución, no hubiera habido conflicto bélico, no hubiera habido guerras, los golpistas o no, o el gobierno republicano hubiera acabado imponiéndose y, en el caso de haber revolución, pues, como la hubo, pues, iba a producirse ese conflicto. Pero también mayor del 37 supone algo a más largo alcance desde el punto de vista historiográfico. Hasta ese momento yo soy de la opinión que las políticas de izquierda de las organizaciones transformadoras, sean el origen que tengan, sean socialistas, sean anarquistas o libertarias, o sean comunistas dentro del nivel de influencia que pudieran tener, se había vehiculizado fundamentalmente a través del sindicalismo. Los partidos del PSOE, en realidad, era un partido donde quien, de alguna forma, mandaba, era la UGT, puesto que su influencia y presencia política era mínima. En el mundo, digamos, del sindicalismo revolucionario, con una finalidad revolucionaria, no tenía presencia un partido como tal que marcara las pautas del desarrollo político hasta ese momento. Yo creo que en ese momento, con la derrota de la CNT, dentro de esa derrota revolucionaria, con la asunción a cuotas de poder del PSOE y el PSOE, se va a dar un giro en la historia contemporánea española, en la que yo creo que todavía hoy día estamos en ello, el sindicalismo va a quedar en segundo plano y las transformaciones sociales y políticas van a ser encabezadas por el partido, los partidos, por lo que ellos nos quieran suponer y significar es otra cosa. Vale, pues muchas gracias. Le pasamos la palabra a Agustín, que tiene un artículo que le llama Barcelona revolucionaria de la insurrección de julio de 1936 a la de mayo de 1937. O sea, en julio de 1936 el pueblo decide hacer la revolución y llegamos a mayo del 37 en el que se paraliza eso. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esa semana de mayo del 37? Ante todo, gracias a Rojo y Negro y Libre Pensamiento por la invitación. Estamos hablando de dos insurrecciones obreras. Una es la de julio del 36 y otra es la de mayo del 37. En diez meses se producen dos insurrecciones obreras. Esas insurrecciones obreras no tienen un carácter espontáneo. ¡Pas! Y se producen. Ambas tienen un protagonista, que son los comités de defensa de la CNT. Sin entender qué son los comités de defensa de la CNT, es imposible entender julio o es imposible entender mayo. ¿Qué eran los comités de defensa? Los comités de defensa eran la organización armada clandestina de la CNT. Se crean en abril del 31, 25 de abril, 11 días después de la proclamación de la república. Y es la frase de Seneca, vivere militare est, vivir es luchar. De la palabra latina militare viene militar, pero también viene miliciano, milicias, militante. La vida es una lucha. En la Barcelona del 36, en la Cataluña del 36, esos comités de defensa se integran en una amplia red de solidaridad, formada por los ateneos libertarios, por los grupos de afinidad, las cooperativas, las escuelas racionalistas, y se integran como un todo en esa red de solidaridad. No son un grupo militar o un grupo terrorista ajeno a esa amplia red libertaria de solidaridad. Por eso arraigan fuertemente en la sociedad catalana y barcelonesa de los años 30. De forma que no podremos entrar en su evolución, pero después de las insurrecciones de enero del 32, de enero del 33, de diciembre del 33, la táctica de gimnasia revolucionaria que había propuesto García Oliver demuestra su absoluta inutilidad. Y a partir de enero del 35 se crea el Comité Local de Preparación Revolucionaria, en el cual, sobre todo el grupo de nosotros, se utiliza esos comités de defensa como células de un ejército revolucionario del proletariado capaz de enfrentarse a un ejército profesional y derrotarlo. Así es como llegamos a julio del 36, en el que se produce una doble transformación de esos comités de defensa. Por una parte organizan las milicias populares que definen el Frente de Aragón con los fascistas en la segunda quincena de julio, y por otra se convierten en los comités revolucionarios de barrio, que son los que van a hacer una de las revoluciones sociales más importantes, más profundas de la historia. Expropiando fábricas, talleres, organizando el abastecimiento de una ciudad de un millón de mil habitantes. ¿Qué sucede el 19 y 20 de julio? La insurrección, el ejército es derrotado por esos comités de defensa organizados como un ejército preparado para la lucha de guerrilla urbana. Esos comités revolucionarios, mientras están llevando a cabo una revolución muy profunda, vemos que el día 21 de julio se produce un pleno de locales y comarcales en la cual los comités superiores deciden la colaboración con el resto de partidos antifascistas y con el gobierno de la generalidad. El balance, pasando muy rápidamente, el balance será terrible porque en nueve meses se va a producir el decreto de militarización y el decreto de control obrero. El decreto de militarización supone la desaparición de las milicias populares. Es el famoso discurso de Durruti por la radio que es difundido en Barcelona, en el cual dice que los avances de la contrarrevolución son enormes y que es necesario que la columna de Durruti baje a la retaguardia para imponer esa disciplina que se pretende poner en la retaguardia. En fin, el avance de la contrarrevolución es muy rápido y llegamos a marzo del 37 cuando la generalidad se cree ya lo bastante poderosa como, por una parte, alunar las patrullas de control, que era una especie de guardia revolucionaria, y por otra parte, crear el cuerpo único de seguridad que está formado nada más y nada menos que por la Guardia Civil y la Guardia de Salto, que en julio no solo no habían sido disueltas, sino que habían sido acuarteladas, armadas en la retaguardia. Vale, pues muchísimas gracias. Le pasamos la palabra a Paco. Como comentaba, él ha sido coordinador, junto con Tomás Ibáñez, coordinador del dosier de este número, y en ausencia de Octavio le había pedido que participara en el mismo. Entonces, si te parece, comenta lo que ha significado la coordinación. Y, por otro lado, la aportación de Octavio era, esencialmente, lo que había significado esa renuncia de la CNT y de la FAI a ese impulso revolucionario en pro de un inmovilismo, que luego se traduce en un inmovilismo y una burocratización en la CNT en el exilio. Bien, buenas noches. Creo que la contribución de Octavio es indisociable de tres elementos clave que puede identificar el futuro de mayo del 37. En primer lugar, es la guerra interna estadounidista en la nación del PON. En los acontecimientos de mayo del 37 y la receta anterior, es fruto interno de la guerra que sigue en aquellos momentos, en el momento comunista, que puede combatir cualquier tipo de desviación al pensamiento oficial. Y eso lo veremos después, porque la respuesta del movimiento comunista a la lucha antitrosquista se va a traducir en una especie de pensamiento único que va a durar durante mucho tiempo, hasta prácticamente 1956, con los sucesos de Hungría. El prestigio que adquiere el movimiento comunista, más bien la Unión Soviética, en la lucha contra la Alemania nazi, creo que constituye una especie de salvaguarda de cualquier intento de criticar las políticas antidisviracionistas que se genera el movimiento comunista. Segundo elemento que me parece importante, mayo del 37 significa el punto de confluencia de lo que yo llamaría una tijera. Por una parte, una revolución social que va para abajo y por otra parte, un orden republicano que va para arriba. Se instala un orden, que es el orden convencional republicano, y todo tiene, entre sus razones, el hecho de ocupar la sede de teléfono, donde, según el gobierno de republicanos, estaban controlando las escuchas de miembros del gobierno. Y luego, el tercer elemento que me parece que es central, es interno de cenar. Yo pienso que la idea de ministros anarquistas llamando al orden y a la retirada es un síntoma de que algo raro estaba ocurriendo en el seno de la CNT. La CNT intenta ser parte del orden republicano atentando contra el principio revolucionario o, sencillamente, la CNT, por ese planteamiento que antes ha señalado muy bien Julián de la correlación de fuerzas, de cara a sobrevivir, no le queda más remedio que aliarse perdiendo con el gobierno republicano. Esa fractura que se produce en el seno de CNT, Octavio cree que se refleja posteriormente en el movimiento libertario en el exilio, en el cual, por una parte, hay un pensamiento antiestalinista, una idea clara del papel que juega el Partido Comunista de España y el movimiento comunista en la deriva del proceso revolucionario en España, pero, por otra parte, internamente dentro de la CNT se plantea ese permanente debate si estar dentro o estar fuera de los gobiernos republicanos. Y el juego del posibilismo, por una parte, de un falso revolucionarismo que se queda limitado al mantenimiento de las esencias, va a ser un elemento que va a condicionar, de una manera importante, el futuro de la lucha en España. Yo creo que una de las observaciones que plantea Octavio de una manera clara es, uno, el movimiento libertario en el exilio fue incapaz de sumirse y profundizar en las luchas revolucionarias de los lugares donde estaba sentado. Y dos, el movimiento en el interior, como se decía en su momento, es un movimiento que, progresivamente, va dotándose de una autonomía con respecto a lo que llamaríamos el núcleo dirigente de la CNT en el exilio que va a tener unas consecuencias importantes en el futuro. Consecuencias que van a pasar por el tema de la lucha armada, la guerrilla antifranquista liderada por libertarios, fundamentalmente, en Cataluña y de manera más aislada en otras regiones de España, y, sobre todo, la necesidad de acomodarse a los nuevos tiempos, en los cuales, fundamentalmente, a partir de los años 60, el papel del movimiento libertario en España, no digo que sea residual, pero no adquiere ese papel preponderante que había dispuesto durante el periodo republicano. Vale, pues, muchas gracias por esta primera intervención de los diferentes ponentes. Si nos permitís, en 20 o 30 segundos vamos a presentar un pequeño spot publicitario de una localidad que se llama Ruesta, que tiene en uso la CGT, y, además, anunciar que ahí, del 28 al 2 de julio, se van a celebrar unas jornadas en una escuela libertaria que tiene como lema servicios públicos transnacionales, paro y precariedad. Así que, permitidnos esos 20 o 30 segundos. Y, pues, vale, pues, Pues, muchísimas gracias al equipo técnico que ha preparado este vídeo y si os parece, hasta finalizar el programa, pues disponemos de unas intervenciones abiertas, en abierto, para que si tenías deseo de comentar ya algo de lo que habéis escuchado y si no, pues yo os podría preguntar, ¿realmente se acaba el corto verano de la anarquía en mayo del 37? ¿Con motivo de esos acontecimientos? Bueno, yo creo que lo del corto verano de la anarquía es una forma de expresar una situación, como ha dicho Agustín, desde el propio verano ya, yo ni siquiera lo llevaría hasta el otoño del 36, desde el propio verano del 36, se van produciendo una serie de fenómenos que llevan o que apuntan a que el gobierno republicano, que había quedado seriamente tocado y no solamente el gobierno, sino el propio Estado, pues empieza a reestructurarse para volver a recuperar todo su poder o toda su capacidad. Lo que sí es cierto es que yo creo que más allá de donde queramos enfocar la cuestión, vuelvo a insistir en esa idea de que lo que ocurre en la España del 36 es muy plural, que es muy difícil sacar conclusiones generales, inclusive desde el propio aspecto de, entiendaseme lo que quiero decir, culpabilizar a la organización de la CNT. Yo creo que cada uno somos resultados de nuestra época, del momento en el que vivimos y sí podemos sacar conclusiones de actuaciones, más o menos afortunadas o no, de personas y de organizaciones, pero también creo que hay que tener presente que hace falta situarlas en el momento, situarlas en la cuestión, en la situación en la que se produce y sobre todo pensar, como por lo menos yo opino, no sé mis compañeros que pensarán, es que el proceso revolucionario español va más allá de una organización, de una estructura y que tiene unas raíces muy diferentes, que no se puede circunscribir y mucho menos a un lugar muy concreto y mucho menos localizar. Otra cosa diferente es la profundidad que alcanzó ese proceso revolucionario en unos sitios y en otros, pero que lo que derribó o hizo tambalear al Estado en el verano del 36, independientemente de la actuación de la CNT, independientemente de la actuación de estructura organizativa de las propias CNT o de los comités de defensa de la CNT en Cataluña y en otras regiones y en otras localidades, es verdad que hay que enfocarlo desde un punto de vista más amplio. En el proceso colectivista no solamente participaron los libertarios, participaron socialistas, participaron republicanos, republicanos que en muchos casos tenían elementos comunes con los planteamientos libertarios y que no se sienten agredidos como podrían sentirse inclusive más agredidos otros sectores que, como también ha dicho Julián, tenían una visión más clara o una visión muy clara de lo que tenía que ser la España del 36. Y lo que vuelvo a insistir, es consecuencia de un fracaso de un golpe de Estado que no se nos puede olvidar. Es decir, el proceso revolucionario no empieza de forma, digamos, ofensiva, sino es una reacción a un golpe de Estado que en unos lugares es derrotado y en otros lugares no lo es. Y en los lugares donde es derrotado va a adquirir, digamos, la respuesta característica muy diferente. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis. De hecho, su visión de esa correlación de fuerzas que pasa de los sindicatos a los partidos políticos es clarísima, porque el movimiento obrero español había sido eminentemente sindical y lo que estructuran las organizaciones, el movimiento obrero desde prácticamente los inicios de la internacional es el sindicalismo, es el modelo de cómo organizar a los trabajadores en sociedades obreras. Sin embargo, sí que hay algunos puntos que habría que introducir. Yo coincido plenamente con Agustín en la cuestión de los comités de defensa, la importancia de los comités de defensa de la CNT son evidentes. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, la diversidad geográfica. En Cataluña la CNT es hegemónica, es una organización hegemónica. Entonces se plantea cuestiones que en Madrid, por ejemplo, no se van a plantear. Y también existen comités de defensa en Madrid, yo he estudiado los de Madrid, y tienen unas visiones completamente distintas. Sobre todo también intentar transmitir que el anarquismo es un compendio complejo. O sea, el anarquismo no es tan sencillo como es la CNT y es la FAI. O sea, yo en esa complejidad te das cuenta que están los sindicatos, los grupos específicos de la FAI, los grupos de defensa confederal, los grupos de acción que están fuera de las organizaciones, pero que tienen alguna vinculación con el propio movimiento. Es decir, esa complejidad también caracterizará al movimiento libertario, tanto antes de la guerra civil como durante la guerra civil. Y para mí la diversidad geográfica es fundamental. En muchas ocasiones les damos lectura a todos estos acontecimientos y los damos muy en clave catalana. No en clave catalanista, que quede claro, pero sí en clave catalana en el sentido de que en Cataluña, como la CNT tiene una importancia, tiene una fuerza, tiene una preponderancia, pues le damos esa lectura y parece que se puede proyectar al resto de regiones de España. Y no es así. ¿Qué hubiese pasado? Siempre hablamos, bueno, si la CNT tenía que haber tomado el poder en Cataluña en julio de 1936, y se hubiera arrasado con todo. Bueno, a lo mejor en Cataluña lo habría conseguido. Podemos hacer un contrafactual, pero en Madrid no lo había conseguido en la vida. O en Albacete, o en Cuenca, o en Ciudad Real, donde la organización no era la mayoritaria. Y luego las lecturas que le damos también, por ejemplo, al PC. El PC frente a la CNT y el PC frente al PON. El Partido Comunista o el comunismo en general, frente al resto de organizaciones, que no convulgaban con ello. Para mí la lectura que se le da al PON, yo creo que Paco ha dado en ello entre el estalinismo, antiestalinismo. Es una lectura en clave internacional, dentro de una de ellas, en clave internacional, de esa querella que el Partido Comunista tiene con los denominados sectores trotskistas, cuando el PON no era trotskista. Pero esa querella que tiene con ellos. Y de hecho, cómo actúan contra el PON es muy diferente a cómo actúan contra la CNT. Al PON piden la ilegalización, les acusan de fascistas, se monta un juicio, les ilegalizan, asesinan a su dirigente más importante, André Unín. Sin embargo, las actuaciones contra la CNT son distintas. Hay crímenes, evidentemente, de comunistas hacia anarquistas, también de anarquistas hacia comunistas. No podemos olvidar que era una acción-reacción. Pero ahí yo veo que es el intento de cooptación del movimiento obrero, el intento de cooptación de la mayor influencia de la clase trabajadora, llevarse el gato al agua, lo que va a enfrentar a unos y a otros. Incluso el propio PC tiene un flujo y un reflujo. Tiene el flujo desde julio del 36 hasta, más o menos, abril del 38, en un momento en el que también empieza a perder influencia. Y cuando Casado da el golpe en marzo de 1939 en Madrid, la influencia del Partido Comunista ya no es tan grande como la que había tenido en mayo de 1937. Y de hecho, Sembite lo pierde el Partido Comunista. Con lo cual, ese flujo y reflujo también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, para terminar, dos cuestiones. La primera es, hay una determinada historiografía, un determinado campo historiográfico que tiende mucho, lo que decía José Luis, a tachar las culpabilidades de la CNT o incluso a catalogar de traiciones, etc. En historia, evidentemente, no podemos hablar de traidores, ni de buenos y malos, porque estamos para rescatar la historia. Pero, por ejemplo, la lucha de la CNT contra la monarquía, la lucha de la CNT contra las injusticias, tiene una onda raíz. Y yo recuerdo perfectamente el editorial que Solidaridad Obrera emitió el 15 de abril de 1931 con la proclamación de la República. Y la CNT dice claramente una cosa. Nosotros no somos entusiastas de una república burguesa, pero no vamos a permitir una nueva dictadura. Y si nos damos cuenta, ese leitmotiv de no permitir una nueva dictadura lo va a llevar la CNT hasta sus últimas consecuencias, en marzo de 1939, con todas las consecuencias que es rebajar su programa revolucionario, dar ministros, y ojo, no solo fue dar ministros, concejales, policías, carabineros, etc. Es decir, la colaboración de la CNT es total en todo el campo republicano. Y por otra, la revolución. Coincido plenamente con José Luis, en que la CNT o el movimiento libertario, digamos, canaliza todo ese sentimiento revolucionario, pero lo que hay más que rescatar de la revolución fue la capacidad que tuvo la clase trabajadora una vez que se da el golpe de Estado en julio de 1936 de reorganizar los servicios públicos, el transporte, las fábricas, etc. Y aquí había que entrar en otro debate. Esa reorganización de la clase trabajadora en la que había obreros de la CNT, obreros de la UGT, obreros del PSOE, obreros del PC, porque en Albacete hay colectividades conjuntas de CNT y del PC. Esa capacidad que tiene la clase trabajadora viene de una trayectoria muy profunda del movimiento obrero, es decir, los trabajadores sabían lo que se hacían y esa es, digamos, la obra constructiva de la revolución española. Y luego habría que hablar qué es el control obrero, qué son las colectivizaciones, qué son los comités de enlace, es decir, esa complejidad que hay dentro de toda esa retaguardia republicana que muchas veces, cuando hacemos las grandes historias de los hechos de mayo del 37, crean completamente desdibujadas y creo que hay que darle una proyección mucho más amplia de lo que se le da. Yo quisiera hablar de hechos concretos. 24 de octubre del 36, dos decretos de la realidad, el decreto de militarización y el decreto de control obrero. Decreto de militarización, ya hemos hablado del discurso de Durruti, finalmente, ese decreto es rechazado por las bases, no es aplicado, como tantos decretos de la realidad quedan en papel mojado. Del 5 al 8 de febrero se produce un pleno de locales y comarcales en Valencia, en el cual todas las columnas confederales se reúnen para discutir un tema único, el de si se acepta o no se acepta la militarización. Ante la amenaza de que las diversas columnas serán disueltas, de que no se les pagará soldada, de que serán puestos bajo otros mandos, finalmente, todas las columnas confederales aceptan la militarización. 5 al 8 de febrero. A finales de febrero, la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, liderada por Pablo Ruiz, dice, no, nosotros, milicianos, sí, soldados, nunca, no aceptamos la militarización. Y gradualmente, en 15 días, 800 hombres armados bajan a Barcelona porque dicen que en el frente ya no se lucha por la revolución, sino que se lucha por el triunfo de una burguesía democrática o una burguesía fascista, que no es su lucha, que ellos están combatiendo por la revolución, bajan a Barcelona y están en el origen, en la fundación de la agrupación de los amigos de Durruti, que es a primeros de marzo y que en mayo del 37 estarán las barricadas. Otro decreto, el decreto de colectivizaciones y control obrero. ¿Qué supone ese decreto? Primero, que las expropiaciones espontáneas del 19 de julio se detienen y se limitan solo a determinadas empresas. A partir de entonces, ese decreto lo ha promulgado Joan Pau Fábregas, cenetista y economista, que el 17 de diciembre sale junto con NEM del gobierno. Entonces, cualquier decreto ha desarrollado mediante subdecretos, órdenes, etc. Era importante ver quién iba a desarrollar ese decreto de colectivizaciones porque podía desarrollarse en múltiples sentidos, uno favorable a la visión cenetista, otro a la visión burguesa. Quien va a desarrollar ese decreto en enero del 37 va a ser Giuseppe Tarradellas, que promulga 58 decretos de tipo tributario y financiero que van a conseguir dos cosas. Primero, que los comités locales revolucionarios de julio desaparezcan, sustituidos por ayuntamientos de populistas, porque si no, se les quita el grifo de la financiación. Del mismo modo, las empresas colectivizadas, todas ellas, van a estar controladas por el gobierno de la Generalidad, porque de otro modo, también se les cierra el grifo de la financiación y de poder comprar materias primas. De forma que en la primavera del 37, los trabajadores revolucionarios de Barcelona están luchando por la socialización, que significa el control de toda la rama industrial por el sindicato de industria, y en contra de la colectivización, porque en la primavera del 37, colectivización significa control de la economía por la generalidad. El mito de la colectivización, que tendrá unas experiencias formidables en Aragón, en el país valenciano, en la Barcelona industrial, tiene otro significado. Y en la primavera del 37, se está luchando por la socialización y en contra de la colectivización. Eso es un proceso que no solamente se lo realiza la Generalidad en Cataluña, el gobierno central lo lleva haciendo desde el propio gobierno del 36, con distintos decretos, distintas leyes, a través, por ejemplo, en el caso de las colectivizaciones agrarias, a través del Ministerio de Agricultura, no por casualidad, dirigido por un comunista, por Vicente Uribe, y exactamente igual ocurre con la militarización. Es decir, que el proceso, yo creo que el proceso, los sucesos evidentemente de mayo del 37, se produce en un espacio geográfico muy determinado, pero que no es un proceso aislado en Cataluña, sino que es un fenómeno, es un hecho que se produce representativo de algo que se ha ido produciendo a partir del verano del 36 en todo lo que, por llamarlo de alguna forma, podríamos llamar zona revolucionaria o zona gubernamental, que yo creo que sería más exacto denominarlo así, puesto que el gobierno, mal que bien, siguió existiendo y ni siquiera la propia CNT cumplió su acuerdo de septiembre del 36 de crear Consejo de Defensa. Tengo en cuenta que los sucesos de mayo se originan cuando Rodríguez Sález intenta imponer un director en la telefónica, que estaba, desde el 19 de julio, estaba regida por un control, por un comité de control CNT-UGT. La imposición de ese director significa que, como en tantas otras empresas había sucedido, se queda la telefónica, pasa a estar controlada por la Generalitat. Hay toda una posición, hay todo un movimiento contrarrevolucionario que va a más. Y ahí es donde intervienen fundamentalmente los amigos de Ruti y también los comités de defensa, sin los cuales la insurrección de mayo no se puede explicar, no es entendible. Porque tampoco es una insurrección espontánea, es una insurrección promovida por los comités de defensa. Yo podría añadir dos cosas. Digamos, la restauración del orden. La restauración del orden frente a la fractura que supone el golpe militar y que deja al gobierno prácticamente en las nubes. Es la época en la cual hay una respuesta revolucionaria por parte de comités, por parte de organizaciones localizadas de determinadas maneras. Zaragoza y Sevilla para mí son paradigmas de lugares donde había un fuerte movimiento libertario libertario y que son realmente anulados y habría que preguntar por qué. No es la astucia de los sublevados militares, sino que es un problema estructural del movimiento libertario en esas ciudades también. Segundo elemento que me parece importante. Creo que hay que plantear el tema de la hegemonía en la restauración del orden y la hegemonía del gobierno para tener y ser interlocutor a nivel internacional. Yo creo que el tema internacional juega un papel decisivo en la última fase republicana y que es contradictorio porque se ve claramente que las diferentes fuerzas llamamos, ya llamémosla, de las democracias formales europeas, en esos momentos, si tienen una apuesta, progresivamente es en la restauración del franquismo del gobierno tradicional. Y luego un último punto que me parece también relativamente importante es el hecho de que, curiosamente, Cataluña se rinde ante el avance del ejército franquista sin prácticamente promover una resistencia activa. El tiempo que se tarda después de la batalla del Ebro hasta que cae Barcelona es suficientemente significativo de que se había interiorizado esa capacidad de resistencia inútil que llevará a entregar una parte importante del territorio republicano al franquismo. Sí, digo, por avanzar un poquito la discusión, sin duda, el mayor 37 tiene influencia directa sobre lo que es la contrarrevolución, o sea que la revolución se paraliza o se intenta articular para que responda más al orden entre comillas constitucional de ese momento, pero yo creo que por otro lado tiene efectos sobre el propio desarrollo de la guerra civil, es decir, por ejemplo, José Luis, tú en tu artículo señalas que hay una desmotivación entre el pueblo, fundamentalmente el movimiento libertario, como consecuencia de que su organización de alguna manera ha renunciado a los procesos revolucionarios y está optando por... Entonces, digamos que eso implica, como dice Paco, que no existe esa motivación por seguir defendiendo una revolución que ya no es posible y pasan de defenderlo en pro de una... una democracia burguesa. Yo lo enfoco más bien en el sentido de que lo apuntaba entre Agustín cuando se refiere al hecho de la columna que no acepta la militarización y si nosotros no estamos aquí para hacer la guerra en plan burgués, no, estamos para otra cosa. Y yo creo que a partir del 37, en la línea de lo que ha apuntado también Paco, sí es verdad que se produce un fenómeno, una segunda derrota revolucionaria, en el cual mucha gente y no necesariamente gente militante de organizaciones o comprometida, ven que por lo que están luchando, pues cada vez tienen menos, por lo que han luchado, cada vez tienen menos sentido. Una experiencia para un historiador completamente esclarecedora es irse a Salamanca a leer las cartas del frente de los soldados, de los milicianos que están en primera línea y mandan sus correos a sus familias y que por diversos azares han acabado allí. Se va viendo la paulatina, digamos, el paulatino desencanto, por llamarlo de alguna manera y convicción por lo que se está luchando. No se puede disociar la disolución o la ocupación gubernamental de Aragón con la caída del frente de Aragón unos meses más tarde, como yo creo que tampoco se puede disociar esa pérdida de la capacidad revolucionaria o del proyecto revolucionario con la resistencia que se le da en Cataluña, en Barcelona. Yo no sé qué hubiera ocurrido en Madrid en noviembre del 36 si Madrid hubiera ocurrido al contrario. De hecho, Madrid cayó en marzo del 39, bueno, en medio de lo que cayó. Y una cosa que quisiera hacer referencia porque es muy, aunque se salga del tema, porque es muy recurrente lo de Zaragoza y Sevilla y la estructura. Bueno, yo no sé lo que pasó en Zaragoza, sí conozco algo más lo que pasó en Andalucía. La CNT Andaluza respondió al acuerdo del Pleno Nacional de Regionales de Febrero del 36 en el cual se acordó que en caso de un golpe de Estado la organización actuaría conjuntamente con el resto de las organizaciones digamos gubernamentales, democráticas o que queríamos llamarlo y que en caso de ver la posibilidad lo avanzarían hacia un proceso revolucionario. Esa fue la respuesta que se le dio generalmente en las capitales andaluzas. Ahora, la caída de Sevilla fundamentalmente no se debe a la actuación propia de las organizaciones obreras sevillanas sino a un elemento que va a empezar a actuar desde ese momento a partir de ese momento en otras regiones del país a medida que van pasando la semana y es la llegada del ejército de África. Los golpistas no ocupan Sevilla el 18 de julio ni el 19. Los golpistas ocupan los centros administrativos de Sevilla y hasta que no llegan las tropas africanas que además no es que fuera una cosa improvisada sino que estaba previsto en los planes de Mola los planes de Mola estaban muy claros se iba a aislar a Cataluña donde era muy difícil que el golpe triunfara como después en la práctica ocurrió y se iban a establecer tres columnas que iban a surgir desde el norte con Mola hacia Madrid y dos desde el sur desde Málaga y desde Cádiz. Málaga fue derrotado el golpe y cayó desde Algeciras ¿por qué Algeciras y Cádiz? porque eran los lugares que estaban más cercanos donde poder transportar mediante un puente aéreo de los primeros por cierto que se realizan en Europa o mediante el paso marítimo de las tropas africanas para avanzar camino de Madrid como lo hicieron lo que no se esperaban fue el proceso revolucionario que estalló la resistencia porque la misma resistencia que pudo haber en otros lugares pues lo hubo en los pueblos de Cádiz o de Sevilla y esa resistencia acompañada de un proceso revolucionario cada vez que conocemos mayor la represión son los miembros de los comités de guerra no se llamaron de defensa que se crearon en los pueblos muchos de ellos basados en los comités de defensa como tú apuntabas ya existentes o los comités de abasto o los comités de seguridad que se crearon en los pueblos durante dos semanas cinco semanas un mes tres meses seis meses hacia esos miembros hacia los cuales van la represión es decir por eso digo que en ese proceso en esa situación lo importante o lo más lógico es apuntar el foco de una forma microscópica o localista como quieran llamarlo y a partir de ahí procurar buscar situaciones comunes que podamos generalizar y perdón por introducir ese tema que no estaba bueno nos quedan todavía cinco minutillos pues seguimos aportando yo la verdad es cierto que el decreto de militarización y el decreto del control obrero es fundamental para entender el devenir de lo que fue mayo del 37 posteriormente etc el tema de la militarización por ejemplo a mí me interesó mucho porque nos damos cuenta o a veces tenemos la idea de había una oposición frontal a la militarización y una resistencia a convertirse en ejército porque se quería el mantenimiento de las milicias y hemos crecido a veces con determinada bibliografía sobre todo Barnett Bolotten que lo sobredimensionó demasiado pero luego yo acercándome a las fuentes primarias del movimiento libertario a la prensa de la época yo veo que por ejemplo desde septiembre del 36 por ejemplo el periódico CNT que sale aquí en Madrid está pidiendo el mando único hay que tener el mando único y los debates que se dirimen en el interior sí queremos una organización militar pero que no sea como el quinto regimiento del partido comunista es decir no quieren una organización militar comunista pero sí quieren una organización más disciplinada que se aleje de lo que había sido eso es una ideología de unidad antifascista un segundo con lo cual luego nos damos cuenta cuando hay a lo mejor esos debates que se dirigen no es que había unos comités que decían una cosa unos comités directores de la CNT y luego la militancia opinaba lo contrario si hubiese sido así jamás habría llevado a cabo esa militarización al final se acepta la militarización y todas las columnas se militarizan incluso la columna de hierro que fue quizás la que más se opone la más díscola en el tema y al final incluso Pellicer acepta entrar dentro de la disciplina excepto en el caso que tú has mencionado de ese sector de la columna Durruti que al final se sale y fundan los amigos de Durruti y luego lo de la transformación de los ayuntamientos en comités municipales es que fue un acuerdo del gobierno de la república que al final se hace extensivo a todos los sitios y claro la CNT dice si esto se ha convertido en un consejo municipal nosotros queremos nuestra parte yo mi tesis doctoral que la hice sobre Alcalá de Henares cuando se convierte el ayuntamiento de Alcalá en consejo en consejo municipal de Alcalá de Henares la petición de la CNT es brutal porque dice si las organizaciones sindicales somos los que tenemos la mayoría del movimiento obrero pedimos siete concejales para una de las sindicales siete para la CNT y siete para la UGT y el resto que se lo repartan los partidos políticos evidentemente claro el partido comunista entra en cólera en aquel momento porque dice pero como siempre si le damos todo el poder a los sindicatos estamos haciendo justamente lo que vosotros queríais desde septiembre que es la constitución de ese Consejo Nacional de Defensa de mayoría sindical y con la figura de Manuel Azaña como testimonial de cara a la opinión pública y luego una cosa porque cuando hablamos del golpe de estado hay una cosa que siempre se nos pasa por alto los golpistas venían pergeñando el golpe de estado desde mucho atrás podemos decir hasta que desde abril del 31 pero ya desde marzo del 36 los golpistas están teniendo contacto con la Italia fascista para la compra de material de armamento pesado como ha demostrado el profesor Ángel Viñas en algunos de sus en algunos de sus libros y la compra que realiza el partido de Calvo Sotelo renovación española es para una guerra no es para dar un golpe de estado es para mantener una guerra porque los golpistas eran conscientes de que iba a haber una resistencia popular de que iba a haber resistencia en Barcelona de que iba a haber resistencia en Madrid de que iba a haber resistencia en Valencia no se esperaban quizá lo de Zaragoza o de Sevilla donde eran feudos donde quizás se habría resistido más y al final caen pronto pero ellos están preparados para una guerra los golpistas lo tenían claro desde el principio y que iba a haber un golpe de estado lo tenía también muy claro la CNT desde el principio desde las semanas previas yo hace poco el año pasado publiqué un artículo en una revista francesa en el que analizo la prensa libertaria previa al golpe de estado y la CNT lleva avisando de que va a haber un golpe de estado desde febrero del 36 están conspirando va a haber un golpe de estado con lo cual lo de la idea del golpe y lo de la guerra venía de bastante más atrás y lo tenían muy claro sobre todo los golpistas el significado de mayo del 37 el significado de mayo del 37 mayo del 37 es la necesaria derrota de los revolucionarios que necesita el bloque contrarrevolucionario para terminar con la amenaza revolucionaria que pesa desde hacía 10 meses sobre las instituciones burguesas sobre la mecánica de mayo del 37 los amigos de Dorruti a finales de abril del 37 editan un cartel que encolan en los árboles y muros de la ciudad de Barcelona en la que dan tres consignas absolutamente en las que se plantea el tema de la revolución que son todo el poder a la clase trabajadora todo el poder económico a los sindicatos frente a la generalidad la junta revolucionaria el concepto de junta revolucionaria es la aportación teórica principal de los amigos de Dorruti a la teoría anarquista por junta revolucionaria se entiende la organización unitaria de todos los trabajadores incluidos el PUM incluidos los marxistas del PUM excluyendo excluyendo a todos los partidos burgueses y al margen de las estructuras estatales es un concepto absolutamente contrario a lo que realmente se dio en la historia que fue el comité central de milicias antifascistas de julio del 36 en el que lo que se planteó era un organismo de colaboración de clases que sirvió gracias a la ideología de unidad antifascista permitir que todos los comités superiores renunciaran a los propios principios anarquistas a los propios principios libertarios para adoptar la ideología de unidad antifascista con el único objetivo de ganar la guerra y así es como se entiende una figura como la de García Oliver García Oliver el 19 de julio es un revolucionario García Oliver en mayo del 37 es un bombero un contrarrevolucionario ¿por qué? porque ha renunciado a los propios principios libertarios porque ha asumido la ideología de unidad antifascista con el objetivo único de ganar la guerra es una ideología demócrata en la que está renunciando a la revolución es un concepto fundamental sin el cual tampoco se entiende la evolución de determinados personalidades finalmente durante mayo del 37 el 5 de mayo editan los radios de Ruti una octavilla en la que hablan de socialización de la economía es aquello de que se hemos hablado antes que estaban en contra de la culturalización y esta octavilla tuvo la virtud de reanimar de renaudar la lucha y un concepto que si me permitís muy breve el 4 de mayo el 4 de mayo ya han iniciado los hechos el 3 de mayo el 4 de mayo y esto es absolutamente inédito dentro de la historiografía se produce la formación de un comité revolucionario secreto de la CNT que está formado por Julián Merino por Lucio Rubano y que organiza además y el sargento Manzana y que forma además dos comisiones para extender la lucha en Barcelona esto es absolutamente desconocido en la historiografía y quizás nos sirva para entender mejor todo el proceso revolucionario en Barcelona quizás muy lejos del frente lo que se planteaba era el tema de la revolución no el tema de la militarización sino el tema de la revolución y hemos de entender eso que mayo fue la necesaria derrota que buscaba el bloque contra revolucionario vale si es que está si es que está claro si mayo es el fiel de la balanza a partir del cual de una forma ya definitiva lo que hay lo que va quedando es como salvar los restos los restos del naufragio y cada uno lo intenta hacer de alguna forma pero yo vuelvo a insistir en que más allá de esa de la visión revolucionaria de las organizaciones de los comités porque si no no entenderíamos muchas otras cosas el proceso revolucionario fue un proceso más de a pie con muy con muchas incluso elementos contradictorios que entraban que no entraban que no no son tan fácilmente analizables donde en algunos aspectos se mantienen defensas en las colectividades aragonesas pues podemos encontrar defensas de principios conceputinarios de utilización de tierra o el resto de la oposición a las desamortizaciones o en otros sitios pues en Castilla por ejemplo el fin de verdad del caciquismo el caciquismo no había acabado en el 31 el caciquismo si en algún momento se puede decir que ha terminado son durante esos meses del verano del del 36 incluso del otoño del 36 y eso precisamente lo que explica y un tema que tampoco está muy muy estudiado no sé si por su complejidad o porque no ha interesado demasiado es que no solamente son los milicianos los que se los que se van del del frente o no quieren participar en la militarización es que muchos muchos refugiados claro yo tengo la distorsión del enfoque andaluz mucha gente que están que parten digamos como refugiados una vez que son ocupadas sus localidades participan en las milicias pero cuando las milicias se militarizan y conocemos expedientes de bastante gente no vuelven al ejército en muchos casos se meten en las colectividades procuran desaparecer porque son buscados como prófugos por las propias autoridades republicanas para si están en edad militar para incorporarlo a la unidad entonces es un fenómeno y yo no creo que todas esas personas fueran genetistas ni anarquistas sino eran personas incluso no militantes de partido que en el verano del 36 vieron la oportunidad de su vida la oportunidad de cambiar el mundo pero es importante entender que hay esa divergencia entre la base y los comités superiores mientras los comités revolucionarios de barrio en Barcelona están haciendo una revolución muy profunda los comités superiores no incluso el teórico funcionamiento asambleario y horizontal de la CNT desaparece en la segunda quincena de julio surge un llamado comité de comités que es el que decide en lugar de las asambleas la urgencia de las necesidades la urgencia y la necesidad de tomar decisiones rápidamente es lo que quizá lo explica pero el sí comité de comités tiene muy poca diferencia con lo que sería un comité central de un partido comunista pero hay que plantearse la urgencia de cómo organizarse en una situación revolucionaria para no repetir esos errores bueno permitidme un segundillo me ha pedido la palabra Julián pero aprovechamos esa palabra que le vamos a dar y habría una última pregunta ya que vamos al filo del tiempo sería que sintetizar qué enseñanzas podemos sacar realmente de esos acontecimientos que tenga alguna utilidad o que no sea en práctica hoy conociendo lo que es nuestra realidad o conociendo lo que es el ecosindicalismo hoy en nuestro país y en el resto del mundo y conociendo lo que es la realidad de la crisis y el problema de precariedad etcétera que tenemos Julián por favor retomando un poco lo que habíamos lo que se estaba hablando evidentemente Agustín es un es un conocedor exhaustivo de los hechos de mayo del 37 prácticamente al minuto con lo cual hay algunas cosas que son pero bueno los amigos de Durruti por ejemplo es un grupo que sí he estudiado es verdad que es como por definirlo de alguna forma la quintesencia de la revolución defensores a ultranza del modelo revolucionario etcétera que se resisten el problema es que los amigos de Durruti se quedan solos y eso es una evidencia son los únicos que no renuncian a sus propios principios libertarios eso es un debate a nivel político a nivel de historia política ellos se quedan solo incluso las juventudes libertarias que era el organismo que más les apoyaba porque las juventudes libertarias siempre fueron muy refractarias a la colaboración de la CNT con las instituciones republicanas llega un momento que al final del conflicto las juventudes libertarias también rompe con los amigos con los amigos de Durruti los amigos de Durruti no dejaba de ser un grupo minoritario dentro del movimiento libertario catalán que era más amplio que los amigos que los amigos de Durruti claro y la CNT catalana tenía ¿cuánto? 200.000 carneses es decir era un movimiento minoritario dentro de la propia CNT catalana yo por ejemplo analizando los documentos políticos ¿pero eso no le quita ninguna validez? no no le quito ninguna validez pero sí le quito la importancia que pueda tener dentro de ese proceso revolucionario 5.000 personas respecto a cuánto por el número por la cantidad pero ¿pagaban los objetivos revolucionarios en la insurrección que carecían de objetivos? déjame acabar y luego y luego me respondes en general yo por ejemplo analizando la ideología política de los amigos de Durruti yo lo encuentro mucho más cercanos al arxinovismo a la plataforma de Arxinov de Macno por su estructura más vertical o sea el hecho de que propongan cuando ellos hablaban en el manifiesto que tienes ahí que yo lo tengo reproducido aquí en un artículo hablan de una junta revolucionaria de fusilamiento de los culpables fusilamiento de los culpables significa dos personas saludamos a nuestro no la mitad de la población saludamos a los camaradas saludamos a los camaradas del POU el POU no era anarquista y sin embargo les meterían dentro de la les meterían dentro de esa junta de esa junta revolucionaria es decir yo creo que muchas veces yo personalmente analizando los hechos con la perspectiva entera de la España republicana los amigos de Zurruti es una minoría dentro de esa dentro de España republicana y es una minoría dentro de la CNT de la CNT catalana una minoría revolucionaria que no le quita validez a sus posiciones políticas y de la cual hemos de aprender porque es lo único que nos queda de la destrucción del tiempo pero validez permitime un segundo en el sentido siguiente estamos ya fuera de un fuera de tiempo perdón te pido un mínimo de conclusión Julián para que luego tengáis una última intervención relativa a la enseñanza y por último efectivamente desaparece la horizontalidad de las organizaciones libertarias pero también por la situación de excepcionalidad de una guerra o sea es muy difícil convocar ese pleno nacional de regionales que tenían si los principios solo sirven para cuando hay agua tranquila malamente la guerra fue un problema mal camino llevamos los principios los principios han de servir para las épocas difíciles no para dejarlos como como ejemplos múltiples que hay dejarlos a la primera contrariedad no los principios están para defenderlos en todo momento claro y la gran derrota del movimiento obrero no solo el libertario del movimiento obrero el 36-37 fue precisamente la renuncia a esos principios libertarios la adopción total de la ideología de unidad antifascista ese fue terrible y fue el peor producto del fascismo la ideología de unidad antifascista renunciar al propio programa revolucionario propio programa libertario para adoptar el de la pequeña burguesía democrática eso fue la peor derrota vale está el tema perdón me apasiona mucho bueno si queréis muy sintéticamente empezamos por ti mismo Paco que enseñanza entiendes que podríamos sacar de estos hechos y que no sean útiles hoy en primer lugar los contextos son diferentes las preguntas que se hacían en aquella época no son las de ahora aunque haya un hilo conductor y las respuestas son diferentes el elemento que a mí me parece muy importante es esa lucha dirigentes dirigidos que en los momentos de crisis surge de una manera importante de cara a la eficacia yo creo que en esos momentos la eficacia quiere fortalecer las estructuras verticales estamos recuperando líderes como elementos que mueven a las masas y esa es una idea que había en aquellos años y que sería lamentable que se volvieran a repetir sería como una no enseñanza bueno como una no enseñanza que yo creo que es fundamental los movimientos desde abajo son movimientos que tienen que ser movimientos muy consolidados y muy conscientes de su poder en el momento que delegan su capacidad de acción en otros en especialistas en expertos políticos ese movimiento está condenado al fracaso vale si te parece Julián bueno yo creo que las enseñanzas que se pueden sacar yo a pesar de todo y analizando la actuación que tuvo la CNT el movimiento libertario en general durante la guerra civil previo a la guerra civil yo siempre he definido a la CNT como una organización pragmática la CNT si llegó a tener dos millones de afiliados en sus filas es porque conectaba con la clase trabajadora tenía un mecanismo y un hilo de conexión con la clase trabajadora siempre cuando se intenta presentar hay un movimiento obrero bueno y un movimiento obrero malo es imposible que si un movimiento es díscolo y fuera de lugar llegue a tener la fuerza y la influencia que tuvo la CNT en julio de 1936 yo creo que las enseñanzas que se pueden sacar desde luego son el pragmatismo el sacar una lectura de lo que significó ese momento histórico y ese pragmatismo trasladarlo a la actualidad que está sucediendo actualmente y cuál es la visión que se tiene que dar pero con los pies en la tierra no con visiones de futuro y estrambótica vale José Luis yo la conclusión que salgaría sería que una vez más se puso de manifiesto que al poder no hay que ocuparlo sino destruirlo entonces claro eso es fácil decirlo en teoría por eso yo comentaba diciendo que no me gusta juzgar lo que se hizo personalmente ni siquiera como organización puedo hacer todo lo crítico que se quiera hacer pero no dándole ese tono que muchas veces le damos de bueno es que no fueron capaces casi de perdonar vida lo cual me parece triste que se puede enfocar de ese punto de vista pero sí es verdad que la actuación que precisamente la actuación de la de la CNT renunciando a esos principios bien por un pragmatismo o a su actuación no tanto a los principios sino a su a su propia actuación que además se estaba dando que la es que va yo vuelvo a insistir es que la CNT no puede auto considerarse el único protagonista del proceso revolucionario fue más allá de la organización incluso superó la organización y quizás habrá que ver o habría que ver detrás de esa superación de la organización los problemas que hemos estado planteando de conversión de un proceso horizontal en vertical de renuncia de pragmatismo que al final no resultan tan pragmáticos sino que se convierten en inútiles porque te destrozan y desaparecen y en ese sentido el elemento que se jugaba en aquel momento cuando se ha hablado aquí al principio de programa ante el golpe de estado y la situación que se había planteado desde hoy sin hacer una comparación exacta porque como bien ha dicho Paco las situaciones no son iguales ni las sociedades ni los proyectos ni las personas a fin de cuentos la historia la hacen más afortunadamente los hombres no lo hacen ni los papeles ni los historiadores ni las autoridades ni nadie la mayor enseñanza que podemos sacar es que una vez más se puso de manifiesto que el poder no hay que cogerlo sino destruirlo perfecto pues Agustín bueno hay que diferenciar entre anarquismo de estado y anarquismo revolucionario el anarquismo de estado recordemos que la FAI en julio del 37 abandonó la característica formación de los grupos de afinidad por los grupos territoriales ¿por qué? porque el objetivo de la FAI era solo uno proveer de cargos administrativos los ayuntamientos el estado etcétera esa organización del anarquismo de estado como un partido antifascista más con el objetivo único de ganar la guerra fracasó fracasó en todos los sentidos en cambio en el anarquismo revolucionario ese movimiento social de los comités de barrio de los comités de defensa que después de la insurrección de julio hizo una de las revoluciones más profundas de la historia es propio fábricas formó las milicias populares se chupó enfrentarse al fascismo y que algunas de esas minorías como los amigos de Orruti o la federación local de grupos anarquistas de barcelona que hemos visto que Julián Merino formó un comité secreto revolucionario para extender la revolución que había la insurrección que había en la calle que finalmente fracasó porque García Oliver vino desde Madrid no desde Valencia vino desde Valencia y con su discurso del beso yo beso al antifascista muerto yo beso al compañero caído en la calle yo beso a todo el mundo con ese discurso del beso destruyó realmente la revolución pero ese anarquismo revolucionario ese movimiento social revolucionario encarnado de los amigos de Orruti y en conceptos básicos como el de junta revolucionaria que significa la reunión la unión de todos los trabajadores que han participado en las luchas en la calle y que se enfrentan al Estado y le sustituyen a algunas funciones ese movimiento social revolucionario es el que realmente nos abre un horizonte de esperanza diferente al terror estalinista o fascista o a la barbarie capitalista vale pues nada esto es lo que ha dado de sí este programa yo creo que lo que hemos hecho ha sido hacernos eco de realmente la complejidad de esos acontecimientos de la trascendencia que tiene de las consecuencias que tuvieron para la propia revolución y para el propio desarrollo de la guerra civil y la CNT en el exilio y sin duda como todo eso está resonando ahí en lo que es la configuración del anarcosindicalismo hoy para ampliar todo eso lo que recomendamos a nuestros espectadores es que profundicen en la revista porque la revista tiene esa información mucho más desarrollada y para profundizar más y sobre el tiempo pues preséntalo de ediciones descontrol entonces es ingente la cantidad de documentación que hay efectivamente y como os digo en la revista encontraréis información sustanciosa sobre sobre este acontecimiento ese era el objetivo que animara la lectura y y ahí aquí esbozando pues temas de profunda actualidad como puede ser este muchísimas gracias por haber estado aquí seguimos seguimos en contacto y y hasta la próxima muchas gracias gracias chau